¡Gracias! El primer punto de la sesión plenaria y propone la aprobación de las actas que ha citado el señor presidente, la de 11 de abril sin ninguna corrección y la de 9 de mayo con cuatro correcciones meramente caramicales de las elecciones de los señores colegales que no afectan para nada al número 2. La propuesta de anulación se ha rectado por una anunidad. ¿Se aprueba? En chicas de por una anunidad. Segundo punto, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía 542.2016 de 2 de mayo al 658.2016 de 18 de mayo. Bien, se han reivindido con reivindicaciones de los días de diciembre de mayo a las 14.67 a todos los concejales el índice que genera en el libro que se han formado de las resoluciones. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? De las explotaciones antípodas de Cheste para regular los intereses conflictos que han surgido con respecto a esta cuestión. La ordenanza es una ordenanza tipo. Fue estudiada en la Comisión de Acción de Impersonal del pasado día 23 de mayo del 2016. asunto número uno, se informó favorablemente por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que es el delado. Como ya se sabe, ahora tenemos lo que se llama la aprobación provisional, se expone al público durante el plazo de un mes en el provincial de la provincia, se realizan las alegaciones oportunas, se resuelven y se aprueba definitivamente. En caso de que no se realicen las alegaciones, se puede ser aprobada definitivamente por el transcurso del plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta ordenanza hemos tratado algunos problemas menores de confundencia entre los que son las colmenas y algunos agricultores o algunas habitiendas que hay en los diseminarios de los municipios. Son muy pocas, pero en fin, entonces la intención que tenemos en esta ordenanza es, antes de que haya mayores problemas, pues ordenar un poco lo que son las adoptaciones apícolas y, pues así, evitar que pase nada. Bueno, entonces, además de las definiciones objetivas que existe, se establecen unas distancias mínimas respetan los números de población, alternaciones en cítricos, es una organiza, es una organiza tipo, y está extendida por la comunidad avianziana. Entonces, en general, pues eso, podemos ordenar la actividad, regular medidas de la acción de sanitaria, las condiciones de ubicación, asentamiento, etc. y así, pero, no obstante, ese Partido Popular, porque creo que no lo había tenido ocasión de ver la profundidad, si decidís que la acción sobre la mesa de ciudadanía más, no hay problema. Entonces, si se ha ido a acuerdo bien, y si no, pues lo intentamos tratar de ser el presidente de los sentimientos. Bueno, ¿eh? Sí, hay parte de la operación, pero vamos, el Partido Popular. Vale, nosotros, no hace falta que lo ponga el siguiente, pero en principio, si es una organiza tipo, me imagino que habéis hablado de algún principio en el que se esté utilizando y ha dado un resultado. Es verdad que, bueno, pues el tema de las abertas de la agricultura ha concedido a algunos inconvenientes que sé que el Concejal de Agricultura y la Autoregislatura estuvo tratando de solventar, no se llegó a aprobar alguna ordenanza. Solo, respecto a esta, una cosa, quería saber si el Consejo Agrario y si la batería rural ha participado de alguna forma o ha hecho la ordenanza y ha dado su resto, porque el señor Camón ha sido ellos que van a tener un poco de aplicar, Sí, efectivamente, así ha sido, esto parte de las demandas que nos trasladaba precisamente el Agente Rural, cierto en este caso, luego la ordenanza la llevamos al Consejo Agrario para acceder su opinión, donde nos lleva una copia y en el siguiente Consejo Agrario que empezamos se veía alguna cuestión que matizar que les parece correcto y para que salga ingresos. Pues nada, en este caso, votarmos a favor. Pues, aumenta la intervención más, no se me interviene más, votos a favor, una línea. Sí, en este caso, nosotros tenemos justos, los comunes, que le apuntamos con su opinión. Bien, punto número 4 lo que nos decía, hace referencia a la aprobación de los estatutos de las oficinas de municipios y los municipios y los municipios que se está formando de municipios y los municipios que se está formando alcanzar una serie de convenciones y de ayudas y hacer una gestión integral donde sería el parque del río Turia que nos afecta en un trocito muy pequeño pero ponemos a los beneficiados de ello y entre otras actuaciones es la construcción de una vía ecológica que iría desde Cheste que el futuro podría ir incluso desde Unión hasta Valencia ya existe desde el día marcha de Parque hasta Valencia sería que durar los años los estatutos son unos estatutos tipo el informe de la Secretaría General dice que lo cual hizo aprobación en la sesión plenaria el asunto se estudió en la comisión de un palito del día 23 de mayo de 2016 asunto número 3 y se explicó el asunto señor Alcaldes informó pauramente por el PSOE Izquierda Unida Compromís y el Partido Popular que ha sido enterado bueno pues el parque del turía que nos hacía es una área verde clave en la isla que se ha de la ventana de Valencia entonces se está consolidando como venimos el departimiento el ocio el instituto de la naturaleza y ahí se da muchas actividades alrededor como el ciclismo el turismo del oeste el turismo de todo tipo de cosecha también el conocimiento de la naturaleza entonces este nos toca un poquito de términos pequeños pero podemos integrar en esta asociación para aprovecharnos del parque natural como un activo turístico un activo de poner en valor del ambiente que tenemos en el sector entonces lo que estamos lo que vamos a notar ahora no es ningún proyecto particular como estaba avanzando el secretario que está bien pero no es lo que estamos notando ahora ahora serían los estatutos de pertenencia a esta asociación que nos permitirán solicitar subvenciones en el futuro y luego por otra parte no implica una aportación económica para la constitución de esta asociación entonces yo creo que es algo que es positivo y que nos puede permitir en el futuro pues por ejemplo lo que comentaba el secretario de señalizar ese camino con el nuestro tratamiento pero eso con otras cosas está totalmente abierto ahora mismo es solamente pertenecer a esta asociación que también otra de las cosas importantes es con todos los objetivos que tienes mantener un día ambientalmente limpio las aguas las aguas así que cuando yo creo el otro día ya se sumó la construcción nosotros desde Chester con la desacorte del pleno ya pasamos a tomar parte dando más largo a lo que es donde tenemos entonces eso es lo que voy a decir Partido Popular vale nosotros lo toquemos a favor nos parece interesante estar ahí ya que aunque no somos no nos pasa el río por el término pero sí que nos pide una parte aunque sea pequeñita del parque natural a final de la altura pasada yo creo que precisamente por eso ya se arreglaran los dos caminos que existieron dos horas en todo esto con el parque natural de la altura y bueno parece interesante estar ahí en ese grupo de municipios en esta asociación que se crea ahora se crea ahora ¿verdad? Sí, sí, sí de la pregunta esa semana vale votarános a favor vale votos a favor buenas tardes Bueno, traemos a pleno una bonificación de ICCIO, en el caso de una solicitud de licencia de obras y de impuesto de construcciones que hace la autoridad de Regal de Leches de Chiva para comenzar las obras de Cozo Toñuelo, que está claro. Entonces, ya en la legislatura anterior se trajo a pleno la bonificación de la ordenanza fiscal expresamente en este tema, solamente para las obras de conducción del agua desde Cozo Toñuelos o Prestarral hasta Cheste, no sé exactamente hasta qué punto. Entonces, en aquel momento se bonificó con un 95% la licencia de obras en el inicio y ahora lo que procede es que una vez que la Comunidad de Regal de Solicita la licencia de obras, traemos a pleno la bonificación de esta licencia de obras. Entonces, la ley permitía poder establecer esta bonificación para que, aparte del gasto que ellos ya tienen para ejecutar la obra, pues que de alguna forma hubieran alineado su gasto económico, no pagando la mayor parte de lo que correspondería por una licencia de obra, que sería muy cuantiosa porque como son un porcentaje sobre el presupuesto de ejecución, pues el presupuesto de ejecución en este caso es muy alto. Entonces, pues nada, nos parece muy bien que por fin ya se hayan hecho todos los trámites, se hayan conseguido unas licencias en el resto del término también, porque esta conducción atravesa tres términos y atravesa por Chiva un parágrafo natural municipal, con lo cual el tema de la licencia se ha complicado más de lo que se esperaba en el momento, pero si ya también hay disposición con esto de encierra sobras y contribuir con eso a que el agua de Gestalgar del río Turia, un pozo cercano al río Turia, que para la visión del río Turia, pues se da para todos una gran mayoría, por lo tanto, es un favor, por supuesto. Punto número 6. Monción del equipo de gobierno sobre el TTI, el Tratado Internacional de Libre Comercio, Estados Unidos, Comunidad de Producción Europea. ¿Qué es esto? Bueno, desde hace tres años la Comisión Europea está negociando con Estados Unidos un tratado transatlántico de libre comercio, de posiciones que se conoce más, bueno, en general, contigo, ¿no?, entre las siglas, más con las siglas, entre esas. Entonces, el objetivo que tiene, teóricamente, es el empleo y el crecimiento económico, mejorar la competitividad, pero nosotros desde el tipo de gobierno vemos que tiene bastantes trascuros, que generan actividades razonables y potencialmente peligrosas para la economía y la sociedad. Entonces, y también, incluso para los municipios, para los otros públicos, como ahora explicaré a continuación, en primer lugar, uno de los problemas que vemos en el tipo de gobierno es que las negociaciones de este tratado son secretas. Entonces, normalmente, en tratados internacionales, las negociaciones al principio son secretas que ya han pasado tres años y creo que es un momento que ya es el momento de que se ponga encima de la mesa todo lo que están negociando, qué acuerdos están alcanzando, para que se pueda generar un debate público en el que todos lo van a decidir si estamos a favor, en contra o que más. No obstante, sí que han habido algunas filtraciones, filtraciones generalizadas, y, bueno, entre otras cosas, podría significar una rebaja a los estándares de protección del consumidor, luego podrían entrar los transgénicos en Estados Unidos, están generalizados, en Europa, por temas de precaución, no están tan generalizados, podríamos empezar a comer transgénicos, aunque no se han mostrado todavía al 100% que sean seguros. Y luego, una de las peores cosas que hay cuando es una causa que se llama ISDS, que es Investor State Institute Sermen, que es como un mecanismo de arbitraje entre los estados y las empresas, que implica una pérdida, yo os digo, de suerte. Es una pérdida de soberanía porque, lo va a leer más que justamente, que otorga el deservenismo, el ISDS, otorga a las corporaciones extranjeras el derecho a demandar a los estados cada vez que aprobamos una ley que anence sus beneficios potenciales. Está fuera de los sistemas legales de cada país y se han anunciado en los tribunales de arbitraje ad hoc, donde se piden conversaciones milionarias, que están todos los hielos contribuyentes, y donde tres agobados privados solo intercidencia. Entonces, os voy a decir algunos ejemplos para que se vea esto de una manera más clara. Ejemplos, en un estado donde decide incrementar la protección del medio ambiente, una determinada compañía de Estados Unidos podría mover perjudicados o tres y no mandar a los estados. Es decir, una compañía de Estados Unidos estaría decidiendo sobre la legislación que hay en España. Entonces, esto, creo que no tiene ningún sentido, es intolerable, y desde todas las perspectivas, como decía antes, es una pérdida de soberanía. Luego, como algún otro ejemplo, es, por ejemplo, la violencia de los estes, en una compañía, en un mecanismo similar, el SDS, una compañía sueca, con el menor gobierno alemán, por desmantelar los hospitales miliares al accidente de Fukushima. Es que no tiene ningún sentido, cada vez que los soberanos son soberanos, porque los ciudadanos votan y tomarán las decisiones que quieran en los submarcos locales. Y esto también implica ahora seguridad locales, porque a lo mejor nosotros podríamos tomar aquí, en el Ayuntamiento de Cheste, una decisión, una comunidad nacional decide qué va a ir con nuestros intereses, y lo que nosotros hemos decidido aquí, entre todos los concejales, pues se podría ir a carete, porque lo decide una empresa de otro país, y eso no tiene ningún sentido. Luego, es que, por lo que se está viendo en este tratado, no se está resultando ni siquiera, bueno, ni temas de contención de, de temas de propiedad intelectual, no me sale la palabra, y etc. Yo, personalmente, no estoy en contra de los tratados comerciales con otros países, pero sí que es necesario replantearse en este caso un objeto, como está haciendo, por unas cuestiones de forma, porque son secretos, y de fondo, porque puede morrer en cuestión, nuestro sistema público, y no me parece, no me parece, no me parece, así que, los acuerdos, voy a poder hacer los resíos, entonces, pedimos que los mecanismos como el SDS no sean incluidos en el tratado, defender la actual política reguladora de la Unión Europea y sus estados, de manera que no se llevan competencias en materia de legislación social, protección del consumidor y del ambiente, y evitando la participación de las instituciones transnacionales en la legislación, que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos, y se den a mucha importancia, y sean tratados de igual forma en acuerdos objetivos sociales y ambientales, y que se termine la actual falta de transparencia en las legislaciones, y se haga publicar toda la información para generar, para abrir un debate público en el europeo y en todos los países, entre otros, así que se han trasladado a los grupos parlamentares del Congreso, y eso es lo que estamos viviendo. Partido Popular. Gracias, señor. Los productos exagénicos, sino directamente las limitaciones que tenemos los agricultores, en Chessi, por extensión en España y en Europa, sobre la utilización de algunas bases activas, en otros equipos planetarios, o para otros tipos de actuaciones en el campo, que no nos tenemos prohibidas, en Estados Unidos evidentemente sí que se están utilizando. Hay caso más parmario, y que ahora termina la licencia para su utilización, en este mes de junio, es el difusaje. Sabéis que eso es una base activa para un herbicida, y que aquí en España se utiliza muchísimo, y en Chessi también. Entonces, sí que está prohibiendo Estados Unidos, y ahora hay estudios no concluyentes, pero sí que al menos levantan cierta alerta en la población de que puede ser una base activa que puede encontrarse como causante de ciertos tumores. Ha sido declarado de un lado, y por lo tanto, evidentemente, nos preocupa. Sin embargo, como repito, Estados Unidos sí que lo permite. Eso es un ejemplo también, añadiendo a lo que había dicho también el señor alcalde, que por lo tanto no estamos de acuerdo. El tema de la réplica, que evidentemente no tiene el sentido que se sustituya a las sedes judiciales, no solamente porque las empresas privadas tomarían parte protagonista en la legislación de los diferentes países de la Unión Europea, y también en los ayuntamientos, sino porque además se sustituyen. Es decir, cierren esa validez a la hora de poner algún tipo de liquido legal, y por lo tanto se hace un arbitraje. Y evidentemente un arbitraje, todos los europeos, dejamos a la empresa aparte, y se negocia con las empresas privadas. Pues evidentemente entendemos que tampoco corresponde. Y luego también un tema importante y que se ha producido también en Estados Unidos hace como muchos años, y que aquí es un tema nuevo, y que nosotros que no hemos visto de forma explícita, nuestro rechazo, al menos por las dos que generan, demostremos, o que demuestre que le corresponda, que no es perjudicial, y a partir de ahí, pues se piensa. El concejal Reyes habla, pero luego está en contra. Ese sería el tema del fracking, puesto que hay la de regulación, legal que se hace en algunos aspectos, que implicaría que se podría hacer de forma marginalizada, por no tener que vivir ciertas licencias. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción, y sí que nos gustaría ampliar un poco el tema del acuerdo final, y la relación que entendemos así, por una, sería que debido a los dos que parece que presentamos, los que se han manifestado aquí, y luego a los diferentes concejales, bueno, concejal y alcalde, se solicita el rechazo del Parlamento Europeo, a cualquier futuro acuerdo comercial, con inversión, que no esté al servicio de los intereses públicos, la salud, y el medio ambiente, sea de la Unión Europea, o de Estados Unidos. Esta relación, evidentemente, no es nuestra, es de Greenpeace, y entonces entendemos, que no hay ningún problema en aprobarla. Y también quisiéramos que constara, en acta, el reconocimiento, a esta organización, puesto que, gracias a ella, hemos conocido ciertos papeles, de las negociaciones, que como bien ha dicho el alcance, son secretas, y que han levantado, digamos, a un conjunto de la ciudadanía, un poco en contra, de lo primero, que se ha de forma secreta, es porque tendrían más a otros tres años, y luego, de algunas negociaciones, que entendemos que son líneas rojas, que no tienen nada. Por lo tanto, si yo me gustaría que constara, ese es el reconocimiento al alcance. Gracias. ¿Alguna? Para añadir el texto, porque lo tanto, podéis pasar a los textos. Para la intervención, tengo lo mismo espectáculo. Sí. Yo me he congurado muchísimo, de que aburremos aquí, esta moción. Básicamente, cuando el Partido Popular, del Estado, está a favor del tratado. Entonces, ver que el Partido Popular, veis este, está en contra del tratado, me parece una cosa, muy posible. Y lo que espero es, que trabajen dentro de su primer partido, para que realmente el tratado, no se firme, hasta que no esté todo claro, lo que acabamos de decir, que no esté todo. Pero vamos, me he congurado con lo, con que estéis en contra, del tratado, del departamento. Bueno, yo soy un detalle, estamos hablando de los transgénicos, porque estamos hablando de un impacto en la agricultura, que también los transgénicos, en muchas ocasiones, son más baratos, o sea, tienen un precio más barato, después de la larga de las ventas, entonces, también entrarían en competencia directa, con la agricultura de nuestro pueblo, o de cualquier punto de Europa, y creo que es un punto también, a tener en consideración, para estar en contra de este tratado de comercio, otro, a lo mejor, que hubiese, lausiones sociales, sociales ambientales, más costas, más grandes, pues, bueno, podemos hablar de otra cosa, pero este tratado, parece que no es lo más beneficioso, en ningún, desde el mismo punto de vista. ¿Votos a favor? Punto número 7, el programa del convenio, la interinitación propiedad de la agencia, y la interinitación existe, sobre el programa de información, de personas altas, como ya conoce la corporación, el programa de información, de personas altas, una de sus fuentes de financiación, a través del ayuntamiento, es la subvención que nos da la diputación, cada año, así como un profesor, que depende de diputación, y presta sus servicios. Entonces, cada equis tiempo, hay que prologar y aprobar el convenio, que es exactamente igual que el año pasado, el convenio ya se aprobó, con resolución, una resolución de alcaldía, de fecha, 12 de mayo de 2016, firmada, y se repite a diputación, y en dicha resolución, consta que debe ratificarse, en la primera sesión, en la primera sesión, que es este, entonces, el trámite está cumplido, pero no falta, la recelicación de la resolución. El tema se estudió, en la pasada, comisión de hacienda internacional, del día 23 de mayo de 2016, y se aprobó el voto favorable, el voto favorable del Partido Socialista, el Partido Popular, y se aprobó el voto favorable del Partido Socialista, y se aprobó el voto favorable del Partido Socialista, del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2017. Se supone que a partir de este momento, ya tenemos previsto, ir a hablar de la diputación, para ver qué pasará a partir del año de hoy. Pero en este año, en este caso, la tercera prórroga, que tal como decía el convenio, cada año, bueno, por aporto ya las administraciones, hasta un máximo de tres prórrogas, en sesión federal, se decide si prórrogamos una comunidad de aprobación. No tiene más. Esta particular. Si, Ana, nos tornamos a hablar a favor, pero lo que queríamos saber es, está cuantificada, cuál es ese tipo de... Sí, está cuantificada, en el dinero, por lo que nos supone. Está cuantificada, pues una ciencia, la calidad de salta, el beneficio en este momento, te va a facilitar mañana, pero está cuantificada, exactamente, la cantidad que recibimos, y es todo para mantenimiento. O sea, el convenio está decidido, en principio, tres profesores, a medida que se han cuidado, los profesores, porque así lo han decidido, mediamente, el intervento de petro, profesor que se cuidaba, profesor que se amortizaba, plaza que se amortizaba, que era una persona de la diputación, y el dinero que recibimos, es para mantenimiento del centro. Gastos de mantenimiento. La cantidad exacta, no la he recogido esta mañana, ¿vale? Que irá a votar, y no la he recogido. Pero vamos, ese es el convenio, nosotros hemos pedido, lo digo, por si no va a ser más información, para hablar de este tema, hemos pedido entrevista, directamente, con su vida de educación, con el secretario, con el secretario, y con el director territorial, porque estuvimos ya con el director territorial, y nos dijo que este tema, era como una, conversado con su idea, para hablar sobre la formación, de personas cabunatas, sobre él, y también con Julián. Nos consta, que están negociando, las propias, los propios centros de EGEMIA, cuál va a ser su situación, si van a seguir dependiendo, de diputación, o finalmente, si muchos de ellos piden, pasan a la decretaria, de consiguidad, por no ser profesorado. Entonces, en la entrevista, que tenemos, pendiente de este momento, con Miguel Soler, le pregunté, volveremos a plantear el tema, que nos explique muy bien, qué están pensando, si las diputaciones, van a hacer este tema, va a pasar a consiguidad, y cuando vayamos a diputación, la pregunta nos tiene sobre él, que digo para que, en la estrada de información, tenés a preguntar eso. Sí, pregunta muy bien. Sí, la pregunta lleva un poco en ese sentido, pero por dos temas importantes. Una, parece ser que hay unas palabras sobre las diputaciones, por la idea de algún partido político, que forma parte, en este caso, del gobierno municipal, y parece ser que las quieren aportizar. Entonces, si eso ocurriera, evidentemente, ese dinero que nos entra, pues dejaría de entrar. Si nos estamos avanzando antes, y estamos viendo que se delegue, o que cambie esa competencia, a la Consellería de Educación, es adelantarnos, si ese problema se produjeron. Este tema, yo, realmente, ya desde el Tenda, se me trae, como yo siempre he defendido este tema, que por no ser profesorado, tendría que ser personal, que no conseguiría definición. Y de hecho, el profesorado, a varias personas, me conseguiría a nivel informal. Pero la entrevista, con el punto de lo que tenía, esta pedida, nos la había concedido para el 7 de julio, a no sé cuándo, y ahora se hizo esta mañana, porque yo esta mañana, he estado en, por lo que hemos dicho, Tigre, estado en Busquería de Sanidad. Para eso, este decíamos, me llaman la Secretaría de Sónada, diciendo que nos la gane el 11, ¿no? O el 11 o el 17. Una de esas fechas, esta vez en revista, y un punto específico, del orden del día, es hablar, de qué va a pasar, con la formación permanente de adultos. Si os la gano su mil, no la gano su mil, o qué van a hacer, por lo mismo que te estoy diciendo, ¿vale? O sea, que estamos en ello, estamos en ello. De momento, tenemos el orden del orden. ¿Ya está? Gracias. ¿Hay ninguna intención más? ¿Votos a favor? 7, 8. Perdón. Punto número 8, del orden del día, informe sobre viabilidad, de la administración del plan parcial, para que empresarial, circuito. Bien. Por parte del, una empresa en las horas, presentada al ayuntamiento, es que lo voy a explicar, no voy a explicar, nunca se lo 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 voy a explicar. Vale. Se presenta una solicitud de informe de viabilidad, de la fabricación del plan parcial, del circuito del Cheste, del plan empresarial, fue estudiada, basada en el subhumanismo, del día 23 de mayo, de 2016, asunto número 1, se explicó el expediente en partir de eso que este entiendo había comprobado favorablemente en particular Bueno, como dice el secretario parece que tenemos una buena noticia para Cheste potencialmente una buena noticia y es que el polígono el parque empresarial que estaba ahí dibujado los planos al lado del circuito de Cheste parece que tiene un interés empresarial en ser desempeñado entonces hay una empresa que es que con los circuitos de Cheste nos solicitó un informe de habilidad de la tramitación de la modificación del plan marcial de este sector empresarial entonces esta empresa tiene la intención de adquirir la condición de agente urbanizador ahora mismo que ahora está en el concurso de acreedores es el proyecto de agente urbanizador y entonces para lo que desarrolla el PAI pide algunas en algunas modificaciones para poder acoger dentro de este polígono una necesidad de generar una parcela de 122.000 metros cuadrados para ubicar ahí una nave logística de gran mercadura de árbitro superregional y para ubicar ahí una multinacional del sector comercial de la distribución comercial y para ubicar ahí una nave logística entonces siempre es una monarquía entre los bienes a unos puntos pero ya hay que estar en el principal de cual es es una combinación puntual de la diaria y hay una adaptación de las formas logísticas en primer lugar tenemos paralelamente no se ha descubierto que existe un cauce dentro de un pequeño cauce una escolarquía prácticamente entonces eso tiene que estar debe ser debilitado tienen que simplificarse un poco las parcelas y indemnizar a los propietarios de esas parcelas es muy poco trozo de ese paio luego como decía la modificación del trazado de eje diario principal del paio simplemente se organiza una calle pasa a estar aquí o solo luego hacia arriba entonces esta dirección es generar esta parcela de 122.000 metros cuadrados para que lepa la nave que más luego también se habla de la altura de los edificios que se pone en coherencia con lo que hay en el colegio industrial Castilla y y cuestiones de esta idea pero en todo caso ese es el primer paso para poder desarrollar el paio el paio particular vale muchas gracias bueno parece que hay otra otra al desarrollo del parque empresarial ciudad circuito que como todos sabéis es un sector que terminó con toda la relación municipal hace ya muchos años pero bien coincidió con el momento de la crisis en el que bueno pues el que era el organizador entre un concurso de acreedores el empresario constructor no podía ejecutar lo que no se le había adjudicado y bueno ahora parece que hay otro intento de sacar adelante ese proyecto es verdad que este sector dio mucha de mucha reunión y a muchos apodos plenos durante la legislatura pasada bueno pues por diferentes cuestiones relacionadas con la unión de los propietarios relacionadas con los intereses del agente organizador y que bueno desde el consistorio tratamos de solventar de alguna forma pero bueno es verdad que tuvimos que escuchar por parte de que informara parte del equipo de gobierno pues que se quitara la condición del agente organizador que se suspendiera el baico que estaba caducado y tengo que decir que si hubiésemos hecho caso a todos esos requerimientos que se nos hacían hoy no podríamos estar hablando de este punto que estamos hablando hoy nos lo hemos pagado con una inversión que consideramos que es importante para Cheste y que nosotros tiene que decir que estamos a favor es verdad que otra de las cosas que también se hablaba en su momento era que no había muchas garantías depositadas para ejecutar una obra de 35 millones de euros pero que costaba globalizar toda la zona en todo el sector entonces quiero saber aparte estamos a un en un un resultado inicial las 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 me ha dicho que la comisión que tendrán que venir a pleno y hacer no sé una una las las que se tengan que hacer pero os lo digo no hace falta que contestéis ahora tened en cuenta las garantías que vayan a presentar porque me parece que la empresa que quiere suprobar sea la red de urbanizador es una empresa recinconstituida con lo que es muy probable que el capital social sea mínimo y bueno vamos a ver en qué condiciones quieren hacer esas interrogaciones y qué garantías ofrecen de capacidad para poder acometer lo que quiere hacer entiendo que el sector se queda tal cual o sea el ámbito es el mismo lo único que se producen modificaciones interiores porque cuando nadie que estaba aquí adentro se queda afuera y nadie que estaba afuera se queda dentro los implicados son los mismos así que me gustaría que hoy de alguna forma lo que aprobamos es decir que el ayuntamiento estará de acuerdo con las modificaciones que se planteen las modificaciones serán unas determinadas y si se plantean otras no tenemos por qué estar de acuerdo lo que votamos ahora no nos promete en el futuro si en el futuro tenemos conocimiento de alguna circunstancia nueva que nos hace estar en contra de algo relacionado con este sector pues podremos en todo momento manifestar nuestra disconfundidad y porque en parte nada más de lo que más o menos esto era lo que tenía que decir lo que se quería dar algo pero bueno se había que hacer más interiores en la segunda la salida es que la explicación que habéis dado no sé si no tienen en la documentación si sería importante porque la tenía rosa la tiene para cada uno por lo menos eléanos titulares para que sepáis todas las modificaciones bueno las mismas titulares se las asumir ahora en la documentación de la ley de la dificultad yo tengo todas las las que es importante por lo menos a nivel de titulares que sepáis yo lo he dicho por lo menos sepáis sepáis bueno bueno determinaciones humanísticas de carácter estructural que se propone modificar de limitación y superficie total del centro que es evidentemente que había una discerpancia en el plan que comenzaban entonces había si no no cambia lo que se hace el instituto también había todo eso con el límite de con el término de chivar no se termina había alguna discerpancia pero esto se aclara perfectamente también la detaca que ha tenido esto es que se han podido aportar esos pequeños roncillos luego de limitación de un cauce público existente en el interior del centro como si habéis visto ese eso lo estoy utilizando de modo de bien luego en modificación del eje diario nosotros en muchos la calle que pasa de estar aquí a subir un poco arriba para permitir que esté la parcela y luego la mesa de aparcamiento aplicable el uso logístico entonces bueno pues la gente es que hay a tantos metros de nave que corresponden tantos tantas plazas de aparcamiento entonces se ve que hay unas instinciones legales que cuando se dice un uso logístico se permite que hay menos porque la logística utiliza mucho espacio pero no utiliza tanto movimiento entonces hay una excepción para poder hacer menos plazas de aparcamiento ¿por qué? porque es que no son necesarias es que no son necesarias pero bueno luego el régimen de usos de clasificación del terciario es que es una es que es una es que es una es una puntualización técnica y simplemente se pone también que se incluya en los otros vacaciones de solicitaciones técnicas como es un país que se llama la opción de la técnica que se suficiente que pueda poner una solicitación que más luego también se propone la posibilidad de simultanear de formar la cuestión positiva espontanear las horas de urbanización y de edificación es decir puedes hacer edificación de las estructuras de las calles y las naves al mismo tiempo entonces lo otro esto es bueno porque haces la verdad de la construcción y tendremos antes un polo generador de empleo como es la primera de la ruta luego vale se propone recordar como es que es un número de plantas susceptible y verificarse en la formulación de estudios y detalles así como las alturas de promesa máxima resultante pero es lo que se usaba antes que no va a estar en línea con lo que hay en el polo de Castilla ¿de eso la tercera de la industria no se cambia la palabra no 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 luego como hay un hay un en alguno de los puntos hay un de se ve en relación al cerramiento de las parcelas se propone la posibilidad de salvar los desniveles entre las aceras perimetrales y el versal de la parcela mediante taludes acargar son cuestiones más de detalle pero bueno también creo que es bueno una cuestión de estas que las vamos a mostrar en la línea y la isla de agargar porque es un 25% aquí se le ha ido una cosa se propone regular la posibilidad de dividir en fase de ejecución de las obras de organización siempre que se justifique su competencia y funcionalidad autónoma pienso que eso es algo que no es positivo porque se corre el riesgo de que se comience a organizar una zona y luego en todo el país se quedan en Bantanausia la empresa no sucedía cualquier historia que ahora puede parecer que no tienen ningún problema y tal pero también pasaba una anterior al improvisador era una empresa completamente solvente no tenía ningún problema hasta que lo tuvo porque lo tuvo y nos afectó a todos al ayuntamiento a los propietarios y a los no propietarios y a los que habían invertido y otra cosa ese país tenía ese sector industrial tenía requerimientos de retrona de construir una subestación en principio en principio lo compartía con la ceja y estaban en negociaciones la ceja y cambrillas para traer una subestación conjunta aunque se corrogar en cambrillas pero subfragarlo entre los dos sectores claro lo único subfragar una subestación entre los sectores que entre los solos por lo cual me imagino que te traen claro que tienen que llevar la línea a ellos y que los tienen que subidos de coste y luego también había por ahí algún recurso error juzgado expuesto por los propietarios de Chester en relación a la escasez de agua entonces me imagino que ese tema también no sea solo una cuestión de los propietarios siendo que estamos viviendo todo las escases de agua que estamos viviendo no sé el tratamiento que fecha al respecto y como piensa solucionar eso y si la mesa le ha dado a una propuesta de solución sobre ese sobre ese sí en cuanto a la subestación esto sí que estaba mirando para compartir la conjunción con la ceja pero la ceja no existe pero también y se han engordado en la semana de que en algunos dedos hay que ponerlo en el propio en el propio cambrillas entonces por eso está dando el uso de sus propias parcelas luego respecto a lo que era la alerta que era esto yo me parece que el buen criterio de dividir pasas de elecciones está sujeto a autorización principal por lo tanto si nosotros no nos dan la mano pues no nos dan la mano pues no nos dan la mano por decir a poco para todos evidentemente pero no se dan la mano entonces ya no se si se dan la mano el agua ellos acreditan por lo que se entiendan que están la acción de agua y también de curación con la de curación que hay en la Universidad de la Hora o sea no van a construir la de curación la de curación el escritor no la van a actualizar la que hay ahí que hay en la enseñanza más densa de tu etapa y las cuales que es que era posible esta capacidad ya estaba hecho entonces cuando viene el preso a plantear lo que viene lo que viene partimos de un plan que está en el sitio y ellos presentan todas las seis modificaciones nos sentamos con ellos cuatro o cinco días y de esas modificaciones nosotros aceptamos las que aceptamos y las que no no las aceptamos hay un proceso y vamos viendo y vamos quitando y quitamos muchísimas al final lo dejamos así porque esto solamente es que tú esto va a conseguiría y ahora que conseguiría tendrá la que decidir tendrá que decidir tendrá que decidir si es no viable o sea hoy lo que estamos diciendo simplemente es sería el acuerdo plenario un informe de que nosotros pensamos en principio que esto no está así es viable pero consiguiente de que es viable simultáneamente respecto a la de curadora la entrevista con Soler en primer punto es para la de curadora llevamos más de tres meses tratando que investiga de quien lleva la de curadora de la laboral finalmente vamos a ver quien la lleva porque necesitamos saber necesitan saber los que van a la urgenza quien lleva esa de curadora pero la parte técnica eso no es una cosa es una cosa que hay no, no para ver cómo se gestionan todo ese tipo o sea o sea está todo también de recedente que también ha habido reuniones de ellos con los propietarios de todo el sector y que todos los propietarios del sector están vamos felices a partir de ahí decirte que vamos a ser especialmente muy agrosos porque además es un tema que ya sabes que a nosotros yo personalmente la potencia y normas también o sea que en cuanto a que este proyecto va a venir en definitiva escucharemos un motivo por incidir un poco en el tema de la vida de la curadora que está metando María Ángeles las consultorías tienen un problema para saber quien es el que da el permiso para hacer las publicaciones que hay que hacer esa curadora pero hay que ser que es el que digamos detener las funciones técnicas tiene claro que sí que es posible sino que es una cuestión de la misión hay un problema ahí que no sabes que están elementarios de bienes de la posibilidad de hacienda o están elementarios de bienes de la posibilidad de educación o está dentro del nivel de la posibilidad de educación pero dentro de la resa laboral entonces ese es el problema pero lo que es técnicamente adaptar la de poder que hay ahí no ahí no existe este tema tú sabes lo importante que es para cheste entonces es un tema que tenemos que llevar con mucho miedo y en este tiempo pues viéndolo metedidamente entonces eso es lo que estamos haciendo ellos tienen muchísimo interés además tú ya tienes información con otras 10 o sea que sabes que tienen muchísimo interés el proyecto es un muy bueno para cheste crearíamos un trabajo nos encontramos empresas contaminantes en principio veríamos lo que se ponía allí la plataforma logística esta y vamos a verlo vamos a ver en principio las modificaciones son declaradas vamos a ver lo que dice consellería al respecto y en función de lo que dice con toda prudencia y en estos temas yo sí que creo que tenemos que contar con todos y participar todos de ello porque es un tema que es muy importante para la población para no cometer errores que se han movido anteriormente como lo he dicho bien y a ver si entre todos nos equivocamos menos si nos equivocamos nos equivocamos juntos por lo menos más de trece ojos y siete el doble quiero decir y seis el doble los cuatro ojos el doble bueno y porque hablamos que es el doble de intervención pues entonces si hay más intervenciones eso no sabe bueno decida el cual el momento que se está grabando lo que pasa que mi compañera ha tenido una urgencia médica una urgencia médica y como ha sido instante no se la ha podido pasar para que la tuvieran delante por eso les hemos pasado la nuestra entonces su foto se va a jugar una línea punto no 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 estudio de detalle la matemática y la y y y la comisión sí 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 el asunto fue estudiado en la comisión del urbanismo del pasado día 23 de mayo del 2016 asunto número 2 se estructó el expediente se introdujo ahoramente por el Partido Socialista y que no vede compromiso y el Partido Popular que no se va en la sede sí bueno la noticia también es también es una buena noticia existe interés de la empresa que se quisiera que se conviería el banco que pide tramitar un proyecto de estudio de detalle para la manzana de servicios del Poder Industrial es decir no está Torrijos detrás está Torrijos en la nave y las sublinas de ese bebé aquello que organizará esa parte es el diario son oficinas y eso es lo que está teniendo esa barra en general el proyecto que existe mantiene la edificabilidad que ya había antes porque hay una distribución diferente de los servicios como van a estar separados no son los servicios más largados pero la manzana que hay que ver es exactamente la misma como toda la estabilidad entonces simplemente someter este barra de estudio de detalle a consulta lo que hay que hacer ahora es someter este estudio de detalle a consulta de otras comunidades públicas en este caso y también a las personas interesadas que haya con un plazo de 20 días luego en segundo lugar también hay un informe de estudio de integración paisajística y es el tema de repaso para el departamento yo creo que también es una buena noticia la creación de empleo de posibilidades de educación de empresas también no contaminantes o no es una parte de las oficinas en el municipio como los cuidados en Castilla y saneada como esa zona que está un poco desangelada y desagazada así que una intervención por favor bueno pues si efectivamente consideramos que es una buena noticia porque pues se quedó ahí a evitar humanizar esa manzana de servicios alguna empresa que se instaló ahí con estrellada y estarán las condiciones que no son las óptimas y esperamos que esto sirva para terminar a hacer la organización que esté todo con un mejor aspecto y a la su vez que sirva para como foco de atracción para alguna empresa que quiera instalar en sus oficinas o laboratorios o laboratorios o las instalaciones que tengan que hacer ahí lo que pasa no se puede dar son no son industrial pero para cualquier otro tipo de servicio sin duda que es un buen sitio los que están allí lo verán como una mejoría en su entorno y el polígono en general para la organización de esta manzana esta manzana la gente organizador que la tenía que realizar en el concurso de acreedores y lo que estábamos hablando antes se lo quedó el Banco Popular y ahora a través de su inmobiliaria somos financieros hacer esto todos sabemos y si no lo habréis visto lo que ha sucedido hoy con las acciones del Banco Popular en la bolsa con su anuncio de una criación de capital con las sospechas del dividendo y todo hace generar dudas sobre la entidad y sobre todas las empresas que de ella dependan con lo cual antes de dar ningún paso si nos pediríamos que se exijan las garantías que se tengan que exigir y que sean de cierta sorvencia puesto que ya nos ha pasado en otras ocasiones pero en el momento que teníamos las garantías que correspondían en el momento hay una suspensión de pagos o un uso de acreedores las garantías buscan las entonces ya que por lo menos ahora antes de hacer nada tenemos el preaviso de algo que nos puede hacer pensar que vaya a haber algo que le pueda aceptar al sector asegurando un montón porque nos parecía que la cosa se iba fenomenal y luego no era no era así me parece bien que se termine y que por lo menos una cosa esto ya es una cuestión me marino pero antes de hacer la organización no sé cómo se van a vender si hay alguna cosas pendientes de cumplimientos pendientes de contribuciones sobre historias que se hagan que se hagan los informes que los clientes se hagan en realidad y luego también tampoco claro también tiene otra utilidad pero sí que otra cuestión que a pesar de las manzanas de Dios es que dentro dentro de esta manzana hay una parcela que sería dotacional que sería de entramiento entonces ahí podríamos tener un poco más para a nivel de municipio para colocar algún equipamiento que era el polígono al que lo cual se esté en general simplemente recordado por lo que nos hagan antes a la rectitud todos a favor una vez punto número 10 conferencia municipal reguladora de la tenencia y protección de la imagen de la compañía resolución de las relaciones y aprobación definitiva con el pañación este que yo creo que se va a dar a la la alegría presentada por por Llevar María Soria y Patricia Reyes hacía referencia al artículo 33.1 que dice o regalo el artículo de la la base que tiene que a ver que los tenedores o propietarios de animales de compañía procurarán que en su labrino montido o emisión de sonidos carácticos de su especie no produzcan molestias aprobadas del veterinario o a las personas que compartan espacios públicos especialmente de 22 horas a 8 horas de la noche y lo que querían hacer era cambiar esta última frase y donde dice especialmente de 22 a 8 horas día tanto durante el día como durante la noche en este caso hemos tenido el horario al igual que otras actividades humanas de máquinas obras tractores negocios empresas bares y escasas etcétera en citado punto se insta claramente a tomar medidas para evitar molestias de modo genérico en cualquier momento como se indica en la redacción de la franja horaria se considera especial que no exclusiva entonces se resuelve desestimar la modificación de un artículo en nuestro contexto referido al problema de los artículos considerando la redacción del mismo correcta así como una regulación concreta amplia y específica de los oportunos capítulos y artículos de la presentación y termina termina diciendo que lo importante primero es poner los medios organizativos para poder plasmar esta ordenanza en la franja segundo establecer un protocolo de actuación de la policía asumido por la misma y tercero informar y lograr la ordenanza a la policía con campañas concretas a la policía de la policía que es de la policía vale tengo porque se no vamos a los oídos para que aportar vale nos parece que la propuesta que hace el equipo del gobierno me imagino que ya se habla de lo que ha vivido en sus canales la gran problemática que genera la tendencia de los nietos animales sobre todo por el ruido entre otras cosas pero sobre todo por el ruido con lo cual la potencia esta se ha promulgó hace relativamente mucho tiempo a ver el resultado que da y así con eso sigue pues tratar de solucionar sin todos muchos de estos problemas porque hay conflictas que y no son cosas que sean sencillas de arreglar porque siempre en fin hay estos conflictos regionales y siempre es un poco para eso votar votos a favor votos a favor votos a favor me parece el ROF en el artículo 91.3 me parece que es la memoria la posibilidad de que en las sesiones ordinarias como la presente se presenten propuestas o acuerdos de urgencia la tramitación del mismo es se explica la urgencia del mismo se ratifica por mayoría absoluta su infusión en el orden del día y se pasa a tratar el tema que me han pasado para ponerlo como urgencia es el siguiente acuerdo penario para solicitar la suspensión para la tramitación o su caso desistimiento de la tramitación del expediente 1976 VI0044 de la concentración hidrográfica del CUCAR para la autorización de metidos de aguas residuales del saneamiento del problema industrial castigo en el mismo no hay dictamen de comisión porque como ya ha explicado viene por urgencia entonces en primer lugar sería cuestión de votar la urgencia ok votos a favor de la urgencia por la unidad que tiene vale en marzo de 2014 bueno, en marzo en marzo es cuando se inicia el siguiente pero bueno, en la medida del gobierno después, por el de muchísimo tiempo el polígono de Castilla ha estado vertiendo de hecho ha sido denunciado hasta con la comunidad económica europea porque nosotros pertenecemos al sector de aguas de la bufera en general que la bufera llega de todas las agachas que llegan a las aguas como no deben y la IFA Comisión económica europea que dijo que en un momento determinado se activara sobre la operación porque estábamos vertiendo vertiendo el polígono de Castilla llevaba muchísimo tiempo pidiendo que este ayuntamiento recepcionara los conductores y su entuladora en este ayuntamiento, lógicamente, y la confederación por su parte, tanto la asociación del empresario del polígono como la confederación en este ayuntamiento, durante muchísimo tiempo con el consejo que ha ido recepcionando los conductores y la recuperación porque la cantidad de vertigo que se echaba y la cantidad y la margen del vertigo no se cumplía en uno de los parmeros y entonces no se había sido recepcionado en un momento determinado la declaración decide reciclar los conductores y se pone en marcha un expediente un expediente para que le dé la utilización del vertigo la confederación esto no se hace porque el ayuntamiento tenga en principio una margacha, si es el ayuntamiento lo que quiere es que se vierta bien como respondan que el ayuntamiento no tiene la utilización del vertigo y las empresas que no la pueden tener no hay concurso de esa situación no es que yo comparta personalmente que digo yo porque yo estaba desde la posición que reciclaron los niños colectores porque ya había claro que nosotros, mi grupo, no lo compartía no lo compartíamos porque no teníamos claro que iba a pasar a las cosas pero bueno es verdad que eso sí, no es una mala idea sino que se hizo para intentar solucionar vamos, inventar esa situación del alterno de la misma parte se resolviese entonces se inicia el expediente para que el ayuntamiento tenga el permiso del vertigo porque solamente la cuberna y el ayuntamiento se inicia ese expediente y en este momento todavía existe el ayuntamiento no tiene autorización del vertigo no lo tiene en este proceso en el que se está tramitando esa autorización del vertigo para intentar que la cosa vaya mejor el año pasado una vez que se inicia el expediente el cánone que se paga por verter mal ya en el 2015 pero con su experiencia en el 2014 viene el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que pagar 25.000 euros en función del coeficiente que aplican por el vertigo que entra en la mesa no sé si lo explica 25.000 euros el ayuntamiento en aquel momento de la película que piensa que no es justo que sobre ese ayuntamiento recaiga ese cánone puesto que las que vierden son las empresas y ellos mismos lo recorren y está recorriendo este año ocurre lo mismo en febrero llega la notificación de que este ayuntamiento tiene que pagar el cánone pero este año son exactamente no en el 7.013 euros lo que la leyuntamiento tiene que pagar en función de lo que el ayuntamiento es el que se va a hacer por ello evidentemente ese equipo de gobierno se plantea y dice ¿qué podemos hacer nosotros? bueno, recorrer lo que el cual dio la leyuntamiento pero claro, pensamos que recorrer lo suficiente porque si hay de 2014 todavía no es perdido veremos cuándo responden las de 2015 y son casi 10 euros que están recorriendo las de 2015 entonces decimos vale nos avisan rápidamente los servicios que tenemos de que está a punto determinar el trámite de la autorización de la leyuntamiento y decimos bueno vamos a paralizar de momento ese trámite hasta que tengamos toda la información y la ley suficiente para ver a qué corresponde a cada taja que corresponde a ellos de qué tendría que necesitar el ayuntamiento y ver la función de avión porque nos lo está diciendo a nosotros y nos lo remiten directamente a la asociación que es la que está vertiendo porque el dictamenco ahí no tiene nada que ver está vertiendo básicamente entonces nos retimos de iludencia estoy a la licencia de ir ayer y intentamos ver los contos reales la fundamentación jurídica que nos puede hacer solicitar el suma la innovación jurídica si queréis lo explico pero es lo de menos lo que dice básicamente es aducir de una serie de líneas que tendría que ser en ese caso o que la consellería o la diputación provincial la que existiera a cargo de estos planes de partidos a través de la PSA que como no está claro competencialmente a quien corresponde y en este ayuntamiento en el que se ha hecho acción para ver si la competencia era de la diputación o era de la consellería entendemos qué razones jurisprudentes como para realizar la tramitación del partido porque en el momento en que nos da la actualización del partido en ese momento sí que no podemos recubrir ningún pano entonces habría que dejar que lo generalmente que va a ser sustentible de ese pano de cómo se está vertiendo y todo el rollo antes de él y eso sería también el poste que para el departamento tendría el control de vertido de todas las empresas de todo y en ese impas de estado entonces lo que traemos antes de que podamos o sea tiempo para poder ver esa administración del ayuntamiento con la menor repercusión posible para nosotros o sea hay que hacer una serie de intervenciones con las empresas para que viergan el poder antes de recepcionar o antes de solicitar determinada clave de la administración de vertido y de la dirección para él eso es lo que implica una suspensión concedida de un tiempo determinado para poder ver qué hacemos eso es lo que sí asegura vale bueno como son los puntos de audiencia como publicaba ahora estando en la junta de portavoces en principio lo vemos bien siempre que ha contado un tema de concederación EPSAC consellería empresas ayuntamiento pues la verdad es un tema complejo y siempre la competencia pues está un poco ahí cogidas con pinzas y acaba de pagar porque evidentemente nadie quiere el año pasado ya se ha recibido porque se consideraba que no lo correspondía para el ayuntamiento este año con más motivo y eximale la santidad pero sí que es verdad que lo que no hay que perder a parte de que ahora esto se paralice y se trate de agarrar las cuestiones que hay que aclarar lo que no hay que perder yo creo desde por parte del ayuntamiento es la intención es la intención de regularizar toda la legalidad de la planta de moradora del polígono industrial castilla que no está generando estos conflictos el polígono industrial castilla por ser un polígono muy viejo o lo que sea tiene unas características de mercuriales polígonos posteriores y le pasará de camorilla cuando se urbanice pasará automáticamente hasta que va excepcionado por el ayuntamiento ya que todavía hay cosas que van por ahí por tanto de un sitio a otro sin que nadie se quiera acercar el código ya que estaban los transométicos industriales que es normal pero bueno en principio el ordenado en la cantarilla no le ha dado ningún problema lo que sí que genera problemas es la depuradora de funcionamiento lo que le llega a la depuradora y lo que sale de ella por lo cual eso es lo que se estaba negociando con la confederación y con la EPSA para tratar de dar la solución indefinitiva y por eso se están tomando pasos ahora es que para mí que nos parece bien pero que no se pierda la intención inicial que yo creo que es la que la que desea dar para ver para nosotros lo más importante es que se pierda condición porque lo que no puede ser es que se sienta el tiempo y tan espesado aquí pues esto hay que superar es un problema de inhabilitar la salud pública y hay que estar llegado pero el problema fundamental es que no se puede perder mal entonces habrá que ver cómo se hace eso como se hace está el tema de la granja de la dudadora ahí ya vamos a ir con las posibilidades también a ver cómo está el tema vamos a hablar con consellería con consultación vamos a hablar con un grupo de grupos para ver qué es lo que está pasando pero es que la exa que depende de lo menos social y la agenda de la parte del pueblo también pierde mal hay parámetros que se salta que más evidente entonces para nosotros lo que nos preocupa es básicamente ese tema aparte de que todo lo que vale que sea justo para la ciudadanía no tiene como que sumir toda la ciudadanía de Chester o sea les haces a que tienen como que llevarse todos los beneficios y no depurar tiene que ver una cosa en el plan de control divertido que lo puede hacer el tratamiento es más es nuestra obligación y nuestro derecho de hacer y otra cosa es que el canon divertido lo paguemos aquí yo creo que eso tiene que quedar y lo tienen que pagar los propietarios de allí los que vierten que son los propietarios los que vierten y ya está como lo hacía porque creo que pagaba más quien me han ensuciado que se han establecido así más ensuciado más pagado no, como que sigan haciendo el plan de control evidentemente es cosa del tratamiento que vemos que lleva adelante pero claro nos hace falta poner a cosete yo con la cuenta de herramientas y gente de ser ¿ya está? sí vale, bien pues eso pues también ahora solo nos intenta eh ¿por qué es el favor? me voy a decir 5-0-12 rojo si yo gracias señor alcalde eh yo cabería el orden del punto rojo rojo se pregunta por 9 preguntas y un juego pues 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 para ver entonces no resumo a las 9 preguntas y luego que eh condejadme porque se fue en toda una comisión informativa y me informe pues de las dudas que gente del municipio me pregunta dudas que tengo yo también para para saber y controlar un poco al equipo de gobierno y luego a la suspensión del mazo presentar parte o todo de unión deportivo que tenía para ver si eh si sirve algo de lo que yo llevaba una idea de ejecutar gracias a a lo importante de un ámbito de tesorería pues si presentamos exactamente unos proyectos y gracias a eso se puede llevar a cabo por lo que decir eh vengo aquí a ofrecer y a sumar con el equipo de gobierno por lo tanto eh mis preguntas están relacionadas en cuanto a eventos deportivos en cuanto a actividades deportivas que se puedan realizar en el desarrollo este verano y como he dicho y presentar proyectos para ver si eh si eh antiguo de gobierno que pueden llevar a cabo por lo tanto eh resumiendo las nueve que llevo me gustaría que que lo le porfa eh esta semana próxima más grande posible si hiciese una condición tranquilamente abordáramos las nueve eh dudas no hay preguntas que yo tengo aquí tranquilamente lo vuelvo a decir Lorenz y y y me pones un poco al día de cuando a la actividad deportiva la actividad deportiva de la actividad deportiva de la actividad deportiva ¿cuál es? hola 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 yo si esto correcto hecho no sé yo estaba aquí perdona como que yo no he estado no no lo que quiero explicar es que yo no sé si yo la como de bien o la como de bien o si la razón es la siguiente eh si una comisión oficial si que estaba porque me la debo lo decía en casa eh lo que le he dicho que estábamos provocados pero lo que pasó que se adelantó una comisión o un problema entrecomía más importante que el área nuestra y se decidió el señor secretario acudir a la otra comisión y Lorena y yo le hicimos informal y le hicimos informal de hecho filmamos y todos los puntos que ya hablamos que era lo magistrado pues ya el señor secretario tenía que apuntarlo pero en ningún momento eh de oficial tuvo tuvo nada así que hablamos que es lo que quiero decir a muchos que no hay a muchos que no hay un momento dos vale uno 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 tres perdón estoy grande estaría un derecho y que apuntamos dos y tres solamente dos y tres y listas vale ya que aporten del día si puedo aportar algo en preguntas más relacionadas para que prepararas un poco material en cuanto a si si a eventos deportivos actividades deportivas actividades de juventud y en cuanto proyecto deportivo o sea inversiones en productos deportivos eso es lo que yo voy a preguntar y como te he dicho Lore lo vemos y si puedo sumar en algo aquí me tienes vale una pregunta ya que recientemente hemos tenido noticias también por la prensa de que fabricante de motores eléctricos de vehículos desde la motos completamente tenía intención de instalarse en la comunidad valenciana y inmediatamente hubieron varias propuestas por parte de diferentes municipios para resvergar las instalaciones en el municipio que se dieron en la prensa entonces queríamos saber si se había dicho alguna gestión a este respecto si se miró cuántos metros necesitaba una empresa de estas características y como en la marca que se estimaba que iban a poner en la provincia valenciana y hablan 5 millones de 2 cuadrados entonces eso por la noche este es un poco que lo tragarías también es 5 veces que hay cambias entonces no tenías el sitio desarticulado solo como el único entonces te han decidido te comillas totalmente en la provincia entonces teníamos una vacación de toda la provincia ¿de dónde te soñó la información de los 5 millones de 2 cuadrados? la información de 5 millones de 2 cuadrados es de de 2 cuadrados son más de 2 cuadrados entonces ahora 10 millones de 2 cuadrados si 10 millones de 5 cuadrados tú mirá imagínate la zona cuánto ocupar la zona hombre pero la zona no sé cuántos años tiene la infraestructura que tiene claro porque tiene el problema de la auxiliar de la presente y tal desgraciadamente pero si no tiene algún contacto con la empresa no se va a tener un problema eso que se ha ido con un palo y tal como hay porque no no sé qué tiene esa de marcas de España de España Bueno, ¿habas? Sí, yo tengo la pregunta. Bueno, primero, me gustaría hacer un ruego, y es que no tenemos que ir allá, antes de que la cosa aquí es. ¿Vale? Cualquier empresa, y lo ha dicho muy bien el señor alcalde, en cuanto se instala, tiene una población ocupada una superficie, pero le estamos hablando de empresas del sector del motor. Nosotros, cuando hablábamos de intentar hacer contactos con lo que nosotros podemos ofrecerles es tan importante que creemos que el hecho de que en principio, yo lo que sé ya, no quiero explicar que no se materialice esa superficie. Y luego también hay que tener en cuenta un poco lo que es el perfil de la empresa. El perfil de la empresa es una empresa tecnológica, donde me mantengo así, que muchas veces, y me voy a incluir en el grupo, los políticos no eran a la boca de decirlo, y no tenemos ni idea de complementarlo, pero esta empresa americana sí que lo está haciendo. Y además resulta que no es contaminante, desde el punto de vista que su producto tiene muchos contaminantes, cedo por tener baterías elíctricas para la potencia del tracción de los vehículos. Por lo tanto, independientemente de que midan esos cinco millones, o esa sea su idea, puede ser que ofreciendo a nosotros la localización incomparable que tenemos, tanto por infraestructuras como por tener el circuito al lado, que podría suponer un punto donde puedan hacer las pruebas de prototipos como sabe el equipo de gobierno se están produciendo desde que se inauguró ese circuito en nuestro municipio, podría dar el caso que ofreciéndolo y sabiendo por esas ramificaciones en el suelo, en metros cuadrados, que el municipio tiene albergar a la idea de disgregar o de plantear una superficie donde los prototipos o elementos diferentes o incluso la entrega de lo que son los vehículos a clientes se separen o hay otras empresas que tienen. Por ejemplo, en Alemania tiene la fábrica pero tiene justo en las proximidades una entrega de vehículos salidos directamente de la fábrica y ocupar menos lugar. Entonces, creo que el espíritu es el constructivo de buscar empresas que sean sostenibles de la parte de vista ambiental, es una empresa muy potente y por lo tanto entendemos que, bueno, si me pertengo la expresión, esa limitación de suelo que tenemos, si nosotros nos ofertemos, puede ser que alguno de los apartados que lleva junto con el potencial que tenemos del circuito que no lo tiene otro municipio, sí que podría ser un punto para atraer, aunque sea alguna división, para este municipio y creemos que es algo positivo. Por tanto, desde este grupo municipal instamos a hacer todos los esfuerzos, aunque evidentemente va a ser una cosa difícil, pero no tenemos nada que perder si nos ofertemos. Eso sería el rollo, por favor. Y luego les voy a la pregunta. Del 17 de mayo al 27 de junio está abierto un plazo para unas ayudas. Ha sido convocada por la Consellería de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio. Consta de una dotación económica de 26 millones de euros y están destinadas a dos líneas fundamentales de ayudas. Estas ayudas, en primer lugar, no destinadas a la ayuda al alquiler de vivienda y la segunda línea de ayudas es a la rehabilitación y especialmente a la eficiencia energética. Entonces, bueno, es una propuesta de la Consellería, como he dicho, de vivienda, etcétera, que depende directamente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que recuerdo que en el Gobierno de la Generalitat Valenciana se encuentra el Partido Socialista del país Valenciano y Compromís, y que queríamos saber cuál es la opinión del concejal de Compromís respecto a Maestría de Valenciana. Bueno, bueno, con cualquier cosa que hacemos, ¿no? Para premiar, ¿no? ¿Parece? ¿Con qué sé qué responde tú esto? ¿De qué de las ayudas? No sé qué dirías que te responda. Mi opinión no es mi competencia, que tendría que responderse en todo caso el urbanismo. Bien, pues si no es competencia el concejal de Compromís, lo que sí nos dais saber es quién es el responsable de vivienda y urbanismo en el municipio y que me conteste cuál es la opinión que le pides en estas ayudas de hacerse. Bueno, me estás hablando de estas ayudas, como si fuera a la zona de la Consellería, le he habido varias situaciones, pero es que normalmente se han distribuido el cartelario y ahora es que en esa ocasión, como bueno, ha habido cartelorías, se han concentrado prácticamente todas, ahora hay clientes de las del Plan de Salud, del Plan de Aguventud, TAC, que estamos coagando todas y en las próximas semanas vamos a cantar, vamos a cantar en cada una de ellas, por lo tanto, no tengo una opinión, no suficientemente en nada, como para cargarla en ese momento, pero en las próximas semanas, pues así, lo haremos. En este caso, en el momento, yo llevo un marico y Mariela estaba cargando más de asuntos de vivienda, entonces, como siempre, no sabemos partícipes de igualdad. Muy bien, gracias, señor alcalde. La pregunta venía en un poco a relación a la respuesta que el concejal de Compromís llevó a cabo cuando se presentó por parte de este grupo municipal de Partido Popular, la moción para articular ayudas a la rehabilitación en el municipio de Chester. Evidentemente, este concejal, desconocedor de los estados de hibergencia, pues evidentemente le ha preguntado a quien le contestó. Y quiero recordar que dijo que el tratamiento de nuestra moción en esas ayudas que iban dirigidas a la rehabilitación, si no recuerdo mal, y esta de miro teca, iban dirigidas a las personas para que gasten dinero cuando no tenían dinero. Y se nos rechazó. Bien, el tiempo, no sé si pone la gente en su lugar, pero al menos sigue contra esta cosa. Resulta que la consellería, comandada por un equipo de izquierdas, y en particular por la Revolución de Valenciana, donde, tanto el Partido Socialista y el País de la Comunidad Compromiso, están mandando, han sacado una línea que responde milimétricamente al espíritu de nuestra moción, y se nos rechazó. Al menos, yo creo que corresponde decir que, posiblemente, nos hemos equivocado, que no hubiera ocurrido, y que lo sientan mucho. Muchas gracias. Bueno, y luego, respecto a lo que he mencionado, últimamente, vuelvo a cuestión que hacía su experiencia, que hacía su departamento, por el tema de TESA. Bueno, esta democracia va a hacer una parte para todo, o sea, puede ser España o puede no ser España. Eso fue un poco normal. No sé, creo que se ha generado una especie de carreval, a ver quién comía, hacía la prensa. La cuestión es que, al principio, la nave que haría TESA, la nave que haría TESA, siguen las ilusiones más conocidas, pero es que lo hubiera creciendo, y además, normalmente, la ilusión de la automoción requiere tener la ilusión de la automoción pegadita. Por ejemplo, este es el caso de Ford, que tienen incluso ahí están comunicadas las empresas proveedoras, por lo que fue con unos carreras por encima de la calle y tal. Es decir, que si impusieran TESA, sería constitución desde el momento, y además implicaría, como se estaba preguntando antes, una sustitución de la agricultura por otra cosa. Entonces, no sé si es el modelo de Sardeguatu, y más que nada, porque parece como con fósito iniciales. A ver, si no son TESA, es que nos están apostando mucho tiempo en la industria, o poniendo solidación en el pueblo. Yo creo que ahora mismo, con la instalación de esa empresa logística en el polígono, podríamos tener un desarrollo industrial sostenible y no contaminado. Luego, por otra parte, está preguntando también la ventaja competitiva de detener el circuito, por lo que, bueno, Ford está dando usajes, pero sucesos por aquí. Entonces, tampoco creo que sea, es un factor, es un factor, es absolutamente determinante. Luego, por otra parte, esto yo creo que no va a ver quién se coge, se coge tres, creo que la política de costalización, o que haya más información geste, que es algo más completo, más holístico, y creo que en el equipo que no estamos en esta dirección, como por ejemplo, es lo que ha salido en prensa, ha salido las partes de empleo, la manera de facilitar que las empresas tengan mano de obra formada y a diversa. Por ejemplo, eso es lo que ha salido en el circuito. Y luego, por otra parte, también proyectos europeos, que tenemos un diálogo en colaboración con municipios para hacer que nuestra habitación en nuestra zona sea más útil en general, no solamente de ese, son todos los grupos de aire, y el organismo de creencia del polímono Castilla, y el polímono de Cantillas, que se lleven a la primera edad, pero esto lo está teniendo con un poco y creo que es lo que ha salido comentando. ¿Entonces entiendo que desestimamos ni siquiera la oportunidad de ofrecernos? No. Es que no he entendido cuál es la razón de la inteligencia. No, yo creo que sí, bueno, yo creo que claro, me parecía que sabes, como intentando trasladar, que si no apostábamos por usted o por Tesla, es que no estamos apostando los clientes cuál es la investigación de ese, pero eso no quita, y además, seguro que las negociaciones, cuando son negociaciones, pues no tienen que salir a la red pública para cada círculo. O sea, tienen unos pequeños momentos de tiempo que todo tiene todo el segundo. Lo que pasa es que me parece que se esté adivinado para esto por cuestiones de espacio. Bien, yo lo que estoy diciendo es que, aunque no tengamos el espacio, vamos a ofrecernos para ver si hay alguna división que les interesa. Por el tema del circuito, y yo ya sé que tú eres un conocedor del sector del automóvil. Hombre, Ferrari tiene un circuito al lado de la planta para probar sus prototipos. Y no pasa nada. Nosotros tenemos ese potencial. Aquí no es una cuestión de cómo lo habéis dicho vosotros. Es que no. Yo lo que estoy diciendo es, si efectivamente, esa pretensión de la empresa americana, efectivamente, no podemos responder, porque evidentemente nosotros tenemos un modelo de agricultura, que es el que es, y que estamos muy contentos con él. Pero dicho eso, si nos ofrecemos y nos conocen, cabe la posibilidad, y solamente en ese momento, si nos conocen, porque nos ofrecemos, a que se haga un proyecto que diga, oye, pues a lo mejor sí que interesa llevar algo un poco en metros cuadrados para probar prototipos. Bueno, desde luego, si no nos presentamos y no nos conocen, es difícil de mirar. Yo lo que yo digo es, como pide mucho, no nos presentemos. No, yo lo que digo es, hombre, nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero no obstante, presentemos que nosotros estamos aquí. Y eso no quiere decir nada. Y lo que, y si me he expresado de esa manera, lo voy a ratificar rápidamente. No estoy diciendo que es una cosa por Tesla, no estamos haciendo una buena política de empresa, o de futuro para la gente. No estoy diciendo eso, y si se me ha interpretado así, pues no era mi intención. Lo que estoy diciendo es que es una oportunidad más, que no la podemos despreciar, simplemente porque tengamos ese complejo de, como no tenemos el suelo, como no, que a lo mejor no entendamos que han hecho menos superficie en un lugar para una cosa determinada, evidentemente, ya hemos perdido la comunidad porque no nos conocían. Hagámoslo, no tenemos nada que perder, el no ya lo tenemos, y lo único que puede pasar es que nos digan que sí va a dar. ¿Qué suelo propone esto que ofrecamos? ¿Qué suelo? Ahora que no existe suelo por desarrollar industrialmente. Echeste, Echeste, ahora mismo tiene dos países, Paira Feja, que está muerto, porque hay una sentencia que en principio supondría volver a desarrollar todo plan parcial, porque hay una sentencia firme, que está, hay una sentencia firme, que por no tener agua y por otras cuestiones, está muerto, que es un millón y medio de metros cuadrados, Paira Feja, y el que cambia este es inferior, que son 900 mil, llegan a un millón de metros cuadrados, y que ahora mismo está en la empresa y se deben desarrollarlo en su conjunto, aunque de momento solo utilizará una parte para una empresa, como vosotros sabéis, que es libre, donde quiere poner una planta logística, que es que Echeste, ahora mismo, no tiene suelo para lo que hacer, el circuito no es nuestro, no es municipal, el circuito es de la consellería, estamos hablando de un proyecto que creo que excede en mucho el tema municipal, esto es un tema en el consellería, que está mucho más cobrada y mucho más informada de este tema, y es de quien depende de su escrito, si quisiera desarrollar este proyecto, pues es consellería, yo creo que nosotros como municipio no podemos ofrecer nada, porque es que no tenemos la misma en el mapa del municipio, ningún suelo que podamos desarrollar industrialmente, en Diego Raceja, que está el proyecto para el grado, también conoce más el tema, pues es que podemos ofrecer nada, nos ofrecemos, pero donde, transformamos todo lo que en el plan, en el plan urbanístico, esa escolar, no, yo lo que quiero decir es una cosa, queda suelo industrial, sin ocupar por empresas, no, en ningún sitio, tenemos todo el suelo industrial ocupado por empresas, todo, no, pero vamos a ver, no está todo ocupado, que es de Parcelas, pero estamos hablando de una multinacional, esta gente no viene a comprar retos parsecas, si el país grande que tenía, que era un millón y medio de retos parlagos, y era la fecha, y está, y está, ahora mismo suspendido, que podemos ofrecer, traer el suelo, porque esto que talerá, ni siquiera el circuito es nuestro, ¿cómo podemos hacer nuestros planes? Yo creo que este no es, nuestro futuro no es Tesla, el del pueblo creo que no es Tesla, el que es el ha, el que es 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 el que es, esta gente no es la forma. Bueno, vehículos Tesla. Si sabes por qué empezó a sonar España, si sabes por qué empezó a sonar Requena y luego empezó a sonar Paterna. Si conoces todo el proceso de fabricación, cómo montas una infraestructura Tesla, por qué se ha planteado fabricar el Model 3 en Europa y vas a ir fabricando el Model S en Estados Unidos. Si conoces un poquito por qué empezó a sonar España, que venía a España, por qué vino Lon Mus, aquí a Valencia, si lo conoces el tema. Bien, me alegro muchísimo por la que se ha preguntado. Bien, a mí no me gusta tirar tu currículum, pero... No, no, yo, me da igual que tienes tu currículum. Las preguntas son concretas. No sé si eres... ingeniero es aeroespacial o eres un agricultor. Te he hecho preguntas concretas. No soy ingeniero, soy tal, soy cual. Preguntas concretas. Si conoces qué infraestructura necesita Tesla. Si sabes por qué empezó a sonar Valencia, primero Requena, luego Paterna. Y si sabes por qué vino Lon Mus, aquí. Te repito, me alegro mucho que hagas a esa pregunta, ¿verdad? ¿Pero no sirve de currículum? A ver, ¿qué habías que se va? Sí, me gustaría terminar el turno porque se me se complica mucho. A ver, resulta... resulta que... No, 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 sí que se entiende perfectamente. Es que un Tesla no tiene nada que ver con un Renault ni con un Ford. Parte de esa base. ¿Voy a terminar, Fabi? A ver, vamos a ver, que acaba de conseguir... Bien. Continúo. Entonces, perteneciendo a esta familia profesional, una de las directrices que la Consejería de Educación está llevando a cabo es transformarnos, y me incluyo en el grupo, de profesores de vehículos con emisiones contaminantes a vehículos que son híbridos y vehículos que, evidentemente, no tienen emisiones contaminantes. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, algo del tema sabemos. Dicho esto, ¿sé los detalles de fabricación de este tipo de vehículo? Pues, hombre, los detalles de esos vehículos lo que consisten es ponerle una batería. Es un tema muy técnico, pero no hay ningún problema. Fabricarlas. Las baterías, fundamentalmente, se fabrican de líquido. ¿Por qué se utiliza? Si quieres un diáquedazo, te lo cuento. Y así lo pachamos a la gente. No hace falta que tenga. Yo no tengo ningún máster, pero leo. Efectivamente. Y estoy muy contento de que se te ocupaba con la batería. Entonces, lo que ocurre con estas empresas es que, lo que decíamos antes, muchas veces, y yo creo que los políticos en primera instancia nos llenamos la boca, decían un tema así, y muchas veces nos cuesta saber cómo implementar eso. Esta empresa, si algo tiene, es eso. Ha sacado ahora un modelo nuevo. Y tiene muchísimas más peticiones. Y estamos hablando del mercado de Estados Unidos, de lo que, a corto plazo, estos tres años puede fabricar. Entonces, están valorando, pues están valorando el hecho de pedir a Europa para responder a la demanda que puede tener en Europa. Y por coste de fabricación, evidentemente, pues hay más barato de fabricar en Europa, en Europa, en Europa, respecto, por ejemplo, a menos de traer. Entonces, las necesidades, pues las necesidades son cualquier empresa que tenga una producción, necesita, pues, la corriente, el suelo y las infraestructuras necesarias. Las infraestructuras no nos estamos moviendo. El suelo es el problema, pero lo que estoy diciendo es una pequeña dimisión que es posible. ¿Por qué se van a venir aquí? Pues te voy a contar. Seguramente se van a venir aquí porque hay empresas que se han implantado en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Y además, pues si lo que se han implantado en la Comunidad Valenciana, que son americanas, pues evidentemente tienen una forma de trabajar muy diferente para el español. Te voy a poner un ejemplo para que veas seguramente el porqué van a ir aquí. Sabes que en el aeropuerto de Vaníseps está instalada una empresa americana de aeronaves. ¿Lo conoces? Bien. La empresa es Cessna. Cessna es uno de los fabricantes de jets privados y de las biotas más potentes de Estados Unidos. El protocolo que hizo fue una entrevista con todos sus trabajadores de donde les gustaría trabajar cuando habían tenido experiencias en Google. Entonces, ese procedimiento que siguen ellos es el procedimiento que seguramente han seguido los americanos, que trabajan con los nuevos estándares para elegir una ubicación en Europa. Entonces, lo que yo te digo es, cuando quieras avanzar, hablan con el entendido de todos los coches híbridos, de todos los coches eléctricos y de lo que tú quieras. Y ya está. Vale. Entonces no sabes por qué vino el Onmuss y por qué empezó a sonar España. Te voy a contar la historia, ¿vale? Tesla saca el Model 3. Tesla se caracteriza porque es una empresa que fabrica todos los componentes de sus vehículos, todos, excepto las ruedas, que las ruedas las compra a la marca que las produce, ¿vale? Todos los componentes. Para eso necesita X metros cuadrados, los que sean, ¿vale? Ellos prevén que van a tener una demanda del Model 3, que es el nuevo modelo. Entonces han previsto montar una fábrica con previsión de futuro, con vista de futuro. ¿Por qué empieza a sonar España? Porque cuando dicen que se van a venir a Europa o que se plantean montar la fábrica en Europa, aparece un topic en Twitter, ¿vale? Aduciendo a Elon Musk, que es el propietario de Tesla, que ponía Valencia Lobs Tesla. Y le chocó al hombre, le chocó y se vino. O anunció que venía. Y a raíz de anunciar que venía fue cuando la consellería se puso en marcha y barajó Requena y Paterna, con los pros y los contras de cada sitio. Y Sagunto, sí, ¿verdad? Y eso venía en prensa. No es que nada que me haya inventado. ¿Cómo se fabricaba un coche eléctrico? No es lo mismo los coches eléctricos que está fabricando BMW, que está fabricando Toyota, eléctricos puros, que el que está fabricando Tesla. Lo aparte, Tesla es una compañía que ha sido maltratada en España, por el exministro Soria y por el gobierno de Mariano Rajoy. Muy maltratada en España. De hecho, solo hay un supercargador para vehículos Tesla en toda España, cuando los ponen gratis. Y solo hay un supercargador, porque no les han dejado poner más. Las baterías de uso doméstico en España no se pueden vender. Baterías de uso doméstico que está fabricando Tesla en España no permite la ley que las vendan. De hecho, no se está vendiendo en España. Y muchísimas más cosas que ha hecho el gobierno actual con su legislación, con el tema de energías renovables, emisiones cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia de por qué vino Longbus aquí a interesarse por Valencia es esa. Fue un trending topic mundial en Twitter, que era Valencia, Lops, Tesla. Ya está. De ahí a que venga a España hay un mundo. Consellería, pues va bajo tres localizaciones. Ya que vienes, te voy a ofrecer esto. Pero no es seguro que venga a España. Y aquí en Chile seguramente, no sé, porque no sé si son cinco millones o es un millón de metros cuadrados lo que necesita. No lo sé, pero que no sé si serán cinco millones o un millón de metros cuadrados lo que necesita. No lo sé, pero si os han dicho cinco, es porque quiere cinco millones de metros cuadrados a ese señor y va a ir donde tenga cinco millones de metros cuadrados. Y tenga trabajadores y lo tenga todo. Y es ahí obcecado, obcecado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Primero, ¿por qué vino a España? ¿Por qué motivo vino a España? Además que lo dijo él. ¿Por qué venía a España? Además que es un multimillonario. O sea, al tío le cuesta coger un avión y venirse a España igual que tú te vas a ir a almorzar un día con tus amigos. Y es por eso. Luego, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Me alegra de verdad que hayáis votado a favor de la moción contra el tratado, bueno, la aberración internacional de libre comercio. ¿Qué te dice? Sí, la aberración internacional de libre comercio. Y me alegra. Y me alegra. Y me alegra. Y a ver si apretéis las tuercas a vuestros jefes en Madrid para que apreten las tuercas a los que están en Europa y voten también en contra y rompan las negociaciones. Porque parte del oscurantismo y del ocultismo que con ese tratado se debe a eurodiputados del Partido Popular y eurodiputados del Partido Socialista, entre ellos Joaquín Almuña, que están negociando ellos en secreto. En secreto. Y gracias a filtraciones a Greenpeace, seguramente de eurodiputados de partidos verdes, sobre todo algún alemán, seguro que ha filtrado algo, sabemos lo del tema de pollos clorados, que no lo habéis nombrado. El tema de los pollos clorados, que no lo habéis nombrado, y más barbaridades que han entrado en las negociaciones. Luego, me gustaría preguntar por el estado de las medidas antiincendios del Teatro Liceo, las negociaciones. Si siempre ha estado en este estado, desde que el Ayuntamiento ha cometido la reforma, o sea, ya cuando el Ayuntamiento lo reformó, no se cumplían las medidas contra incendio. Si no se cumplían, ¿quién dio los permisos y la licencia de actividad para que el teatro se pusiese en funcionamiento? ¿Y cómo es que sin cumplir las medidas contra incendio, suponiendo que no se cumpliese en aquel entonces, se realquiló el teatro a una empresa con el consiguiente peligro que conlleva? Pero sin licencia de actividad, ¿cómo es posible que se realquile el teatro? Pero, pero, a ver, yo es que no me entra en la cabeza. Vamos a ver. Tenemos un teatro que el Ayuntamiento reforma y lo alquila la Sociedad Teatro Liceo, y luego se realquila a una empresa para que no se realquila. Bueno, el Ayuntamiento lo abre y hace espectáculo, pero no le da licencia de actividad a ese teatro, que luego además resulta que no cumple con las medidas o con las normas de seguridad y medidas antiincendios que exige la ley. Y el Ayuntamiento está manteniendo abierto un lugar de concurrencia pública que no cumple medidas de seguridad ni antiincendio y que encima no tiene licencia de actividad. El Ayuntamiento está incumpliendo la ley. Pero, o sea, me estoy diciendo que el Ayuntamiento lleva de orden y se sabe incumpliendo la ley. Pero ¿habrá alguna responsabilidad? ¿Habrá habido informes en contra de funcionarios? ¿Habrá habido informes negativos de funcionarios para que eso esté abierta? ¿Habrá habido infinidad de informes? Digo yo, ¿están en algún sitio? ¿O han sido informes positivos de...? No, no pasa nada, ¿se habrá? Pues, chicos, hemos tenido suerte de que no ha pasado ninguna desgracia. No hay informes. El primer informe es el que hemos pedido nosotros nada más. O sea, que el informe tecnológico se le tiene José para entrar a un arquitecto. Un arquitecto que eligiera lo de la sociedad. Externo. Un arquitecto que eligiera lo de la sociedad y además cifra las cosas que hay que hacer aquí en instalaciones en 413 mil. Si cuando se reforma, muy bien ha dicho todo el teatro, se cambian las botacas y se reforma la fachada. Ese dinero se hubiera invertido en las medidas de seguridad y las fachadas, pues, secundarias, pues, hoy no tendríamos este problema. Pues ahora hay que hacer la pregunta, David. ¿Puedes acercar en aquella época? ¿Cómo es que el teatro ha estado funcionando sin licencia de actividad? Yo he sido alcalde en aquella época y ha sido mucho más interesante. El teatro ha pasado funcionando sin licencia. A ver, yo hablo del... Eso que cae en la reunión, yo, eso de que el teatro ha tenido licencia, permitidme que no dute. El teatro ha tenido licencia, pero yo creo que el teatro ha tenido licencia de las reservas que se refiere en el año 50, una última reserva de apertura. Y el teatro está funcionando. El teatro ha tenido la licencia y el teatro ha tenido iluminador y con lo que No había ningún pasillo, pero la evacuación de incendios no estaba marcada, no había muertas antipánico, todo eso es lo que nos tocó en este tiempo. Todo el teatro salía por unas muertas, que no sé si las recordáis, anchas como esta mesa. Ahora hay todo un montón de muertas antipánico, que en caso de que haya cualquier historia se abre. Y entonces se rebujó el patio de butacas para hacer más amplios los pasillos, todo siguiendo el proyecto que el arquitecto que ha hecho. Y en colaboración con el equipo técnico de arquitectamiento se hizo, se reformó la fachada, pero se venía por otro sitio porque era una solución que evidentemente estaba... David, al margen de cómo funcionaba antes el teatro, a fecha de hoy aparece un informe que dice que ese teatro no cumple con las medidas de seguridad. Y nos damos cuenta que ha estado funcionando en tu legislatura también. Y de hecho, de los que estéis aquí, el único que ha sido alcalde de este ayuntamiento ahora mismo eres tú. ¿Vale? El máximo responsable, digamos, ahora mismo las dos personas máximas responsables de este ayuntamiento que hay es ahora mismo David, José, perdón, y anteriormente eras tú. La última reforma del teatro se acometió esta virtud de alcalde, que fue la fachada y se arregló todo. Se acabaron muchísimas cosas. No, pero me refiero... Se acabaron toda la parte de toda la cartera. La cartera tenía un verbo increíble. Pero mantenerlo funcionando... La extracción es desde la parte de abajo del escenario hasta arriba. Se disfugó toda la caja del escenario. Vamos, cosas así. Sí, pero ¿por qué se ha mantenido el teatro abierto incumpliendo la normativa de seguridad vigente? Digo... ¿Qué hay que me han dicho? No. No, pero no. Pues que si hay un informe de un técnico... El informe no se lo habría inventado, el técnico. No, pero no se lo habría inventado en la caja. ¿A qué en este ayuntamiento hay una licencia de actividad de ese edificio, desde el edificio del teatro de la edición a lo que lo único que le falta es el primer? ¿No? O sea, entonces, no es conocedor absolutamente... Eso se estaba tramitando. Evidentemente. No. Si se trata mínima, evidentemente no soy conocedor. Porque si fuera conocedor, la tendría, se lo respondía. O sea, no digas que se trata mínima y soy conocedor, porque no te entero. No te entero, 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 no te entero. José, yo tengo una pregunta ahora. Si el teatro de Ciudad no cumple la normativa, ahora no. Ya se ha imprimido muchísimo tiempo. Vale. ¿Vamos a ver si es un tema que no es nuestro? Pues no, no. Pues no. Pues no. Pero aparte, aparte la pregunta también es precisamente la de ella, ¿eh? ¿Vais a hacer funciones para realizar una actividad, aparte de que no cumple la normativa? Porque no estoy tan corto con la normativa, que lo entiendo. Pero eso no parece opinable. O sea, cuando un teatro como ese, en el sentido de libre concurrencia, no cumple la normativa anti-incendio. Que no es el tipo de reforma que hemos haciendo. A partir de ahora, si no hay una normativa que regule la seguridad de la policía, ¿se va a cerrar? ¿Hasta que se va a cerrar las reformas oportunas y se vea antes toda la licencia? ¿La Junta? ¿Se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? Porque ellos tienen que dar 10 libras para sus socios, para que no sean la comodidad drástica. ¿Vale? ¿Se vea? Si, 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 si. ¿Se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? Yo no siento mucho a punto, me gustaría darles una subvención y nos olvidamos. ¿Para que ellos no se quiera? ¿Eh? ¿En el caso que ellos no se quiera? ¿Habíamos que cerrar la ley? ¿Vale. ¿Eso no cerrar el ayuntamiento o que no se quiera? Consello Díaz. Nosotros llegamos ahora al gobierno y se le pone en la mesa un informe que destapa. pues que el teatro de CIO no compre las medidas de seguridad entre incendios, que además los cables de la cruz son todavía de... O sea, se nos comunica realmente el problema grave que hay. Está asegurado, pero las compañías aseguradoras son muy pocas y no se las aseguran, pero si pasarlo como tú no tienes licencia de apertura y no tienes la alberia hospital no se harían cargos. Por lo cual, está pegando encima por nada. José se pone en marcha con la Junta del Teatro para ver a qué solución se llega a seguir a un arquitecto que evalúe, que cuesta poner las medidas mínimas y valen cuatrocientos y cinco mil euros. Esto luego los técnicos interlectora y tal hacen un estudio y dicen, vale, para que un ayuntamiento en un edificio obligado, porque a fin de cuentas que ha sido dificultado, haga esa inversión, tiene que haber una contraprestación por parte de esa empresa, ese particular depresión del mismo durante, como mínimo, veinticinu años. Tú sabes que luego está llegando a Junta del Teatro y les parece que les estás robando su edificio, cuando es un edificio que solo sirve para acoso municipal. Porque tú desde qué empresa va a ir a alquilarles ese teatro para rentabilizar no sé, hacer cine, hacer obras de actividad, actuaciones musicales, ninguna empresa no va a ir a alquilarlo, porque no es un negocio, porque además, tú tienes alquilas de teatro, este ayuntamiento tiene alquilado el teatro, no tienes alquilada la caja, pero luego ni el tipo de sonido ni de luces no es del teatro, ni es del maquilado. No tienes que pagar a un tercero que es el que lo tiene, que tampoco no tenemos en regla, porque también nos encontramos con que se está trabajando con una empresa sistemáticamente sin tener, sin que esto haya salido con un uso público, porque por lo menos debería de salir. Pero tampoco podemos pagar con un uso público este contrato con el que lleva el equipo de sonido, porque no tenemos solucionado el tema del alquiler del teatro, porque no vamos a curar un teatro que no cumple las medidas de seguridad. Pero luego la realidad es que hay cosas no, porque Cheste tiene una actividad de cine, de musical, de teatro, de callas, de caballos, de no sé qué, casi todas las semanas y hay una actividad de teatro. ¿Qué hacemos? Es que estamos en una impulsizada, luego chocas con una junta de personas muy mayores, con una mentalidad que se cree que el teatro es de ellos, tiene que mantener sus cibles de ellos, y quién hace, y quién hace la... Yo creo que ahí hay una impulsividad de... Yo creo que hay una impulsividad de otro día, pero bueno, no... ¿O hubo visto las preguntas que hacía? Bueno, yo quería decir dos cosas, quería decir dos cosas, a este tipo de gobierno donde hay un interés en la publicada. Antes que hacía un teatro nuevo, espacio tenemos, y nos podemos plantear un teatro, pero pensamos que hay otras teorías en Cheste antes que construir un nuevo teatro. Por lo tanto, hemos apostado desde el primer momento por mantener el teatro, pero en las condiciones que requieren de seguridad para toda la ciudadanía. Y desde el primer momento, el señor alcalde, con esto lo lleva a Roday, ha estado negociando, pero mira que un año de negociando, ¿eh? Él sabe las reuniones que lleva para intentar que legalmente nos quedan, porque si no nos lo hace, no podemos actuar sobre él, para que nos lo ceda por 25 años, y nosotros podamos aportar las reformas para que el teatro siga abierto y podamos hacer, ahí me lo perfecto, directamente, porque toda la actividad cultural, empezamos con el teatro para la mayoría, no profesional, continuamos con el teatro para niños, continuamos con el ciclo de género, música en el primer momento, y ya está. El mes de junio, tenemos ocupado el teatro, cierran el teatro y a ver dónde hacemos toda la actividad cultural. Entonces, si no llevamos algún acuerdo, pues tendremos que optar por construir otro teatro. Pero no es nuestra idea, si nosotros pretendiésemos perjudicar a alguien, ¿vale? Ya habríamos dicho, bueno, un suelo nos quita más de problemas y hacemos un teatro. Pero no ha sido esa nuestra decisión. Nuestra decisión que se hace en el momento es que no perjudicar a nada. Negociar con la Junta. Negociar. Y ahí está, yo no he dicho nada con la Junta, que está con los tres de acuerdo, pero está ahí a lo mejor ser. Con una prudencia infinita, con una paciencia que otros quisieran, ¿no? A ver si, por favor, estas personas deciden, ceder nuestra y que vamos a actuar. Y esa es la intención que tenemos, no hay ninguna otra. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Y esa es la situación que yo le he dado, David, le he dado, que podéis hablar sobre todo lo que no había también antes. Y os sabéis que es difícil, pero ahí es mal. No, 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 pero si lo ves. Pero no, 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 que si Bartlett nos diga, no, 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 no. ¿Tiene un de 2012? ¿Tiene? Ah, vale. ¿Vosotros tenemos que separar el camino? Pues te lo sabremos el puesto de la mesa. Es que te estoy esperando en la mesa. Si alguien le ha dicho que eso no cumplía la normativa se le ha de... Si te está diciendo otro tiempo se lo tiene David. Una... Bueno, y la cuestión... ¿Puedo estar registrado? ¿Puedo estar registrado? ¿Puedo estar registrado? Si alguien presenta es una leyenda que no ha dejado todo el turismo y ahí se queda... Y no lo puede ser. Eso sea cosa tan grave. Por eso no me creo que una cosa tan grave... No lo puedo. Ni se le oculta, ni se le podría hacer a la mesa con esa ley. Es que no lo podemos hacer. Es que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Venía a mí, exigiendo responsabilidades. ¿Qué es haciendo? No te lo sé. Nosotros... Está ocupando a mí de... No. Está habiendo explicaciones. ¿Explicaciones de por qué ha estado funcionando sin internet? Una última pregunta. ¿Cuánto pagamos de alquiler al año? Porque la cuestión es que el problema es el que es. Sí. Hay una solución y es que la Junta... O sea, que en la Asamblea la comuna es decidida... Pagar ellos. Y ahora... Y ahora Que lo sé... Sabiendo que la norma que no cumple... Lo vais a dar a la Asamblea abierto. el 1 de octubre la presentación de la ventina ¿dónde la hacemos? a continuación está la muestra de teatro Carmen, una pregunta ¿cuánto se paga de alquiler al año de teatro? pues ahora que lo tenemos en el anual o mensual mil y pico mensual ¿cuánto se les paga? eso del barrio de aquí no ha sido variado pero ahora últimamente se le paga un mil euros ha sido de llegar a 6 mil y no sé cuánto era cambio de euros en los cuatro primeros años fueron casi 400 mil casi 100 mil euros cada año se les pagaba hasta que llegó el año y se les pagaba no sé yo el contrato aquel lo tengo el de los noventa y tantos mil pero quería saber cuánto se pagaba ahora y es un problema muy grave la solución es la que se soluciona la secada la solución es la que se soluciona la secada y luego es un tema es un tema que además no todo el mundo, no toda la población de chiste entiende que un ayuntamiento invierta en un edificio que no es de él 400 mil euros o sea que además es una decisión que tenemos que tomar desde el equipo de gobierno que no todo el mundo va a entender porque a mí hay gente que me lo ha hecho y el pueblo tenemos que pagarles los del teatro sus medidas de seguridad por la compensación es 25 años que esa ha sido el pueblo pero también están diciendo que la compensación de 25 años que ellos no van a ceder el privilegio de tener sus cuatro filas de butacas en el centro del teatro para ellos bueno, una pregunta al margen de esto las licencias de actividad calificadas quienes tutelan que esas licencias se cumplan el ayuntamiento, la consellería de medio ambiente porque eso antes lo hacía el ayuntamiento el ayuntamiento otorgaba licencia de actividad actividades calificadas podían ser peligrosas, nocivas, en salud, en grado 1, tal cual la ley cambió hace poco pero nosotros tenemos empresas con licencia de actividad calificada en el que, en el periodo que estuve yo hacía más viajes con el seprona ahí que el chiringuito de la playa hacía al borracho a tomar chupitos y ahí en el polígono industrial hay una cuadrilla de delincuentes medioambientales que no cumplen ninguno con la licencia de actividad que se le concedió porque la contaminación, la contaminación que produce y eso habría que mirarlo y hacer un estudio de cuál ha sido la penetración de elixiviados en el barranco de la sechada de todos los vertidos de metales pesados de las empresas que había y de las que ya no hay pero que las ha habido durante un montón de tiempo y a ver qué va a pasar con eso porque eso es contaminación ambiental y eso es salud y eso va a parar al manto acuífero y eso arrastra y va a la albufera y esta, ¿quién tiene la capacidad de tutelar que las licencias de actividad que se dan? porque en teoría cuando viene aquí un empresario a solicitar licencia de actividad porque va a colocar una empresa que contamina el proyecto el proyecto a principio de tubería es inocuidad lo que sale de ahí porque ellos hacen ya una predecuración aquí hay distintas actividades que cuando si se vierte inadecuadamente y eso se mezcla en la tubería que va a parar a la depuradora a ver quién ha sido hay que hacer un análisis específico porque los contaminantes químicos los contaminantes químicos cuando entran en tubería y van a parar a una depuradora se convierte en una coctelera tú metes distintos productos químicos en una coctelera los agitas y hay otro producto químico que sale de eso que puede ser cualquier cosa menos las especificidades que comportan lo que hay ¿quién tutela esto ahora mismo? ¿el ayuntamiento? ¿tiene que tutelarlo? ¿tiene capacidad técnica el ayuntamiento para tutelar esto? porque yo recuerdo que iba con el notario del pueblo la guardia civil del Seprona y las probetas las fábricas que tenía que sabíamos que tenía licencia de actividad peligrosa en grado 3 tela marinera y poníamos la probeta y aquello era trilita ¿eso qué año sería? eso no estuve yo en el 91, 92 y eso se iba eso se mandaba una denuncia a consellería que era la que tenía competencia para denunciar y luego iban los mafiosos de estos de allí y les quitaban la le quitaban la denuncia acabaron liándose entre ellos denunciándose los unos a los otros porque lógicamente la denuncia era a la junta de propietarios del polígono porque una vez tenían todos los vertidos en tubería que la fauna bacteriana de la depuradora después de la inauguración duró 25 días a los 25 días de allí no había ninguna bacteria aquello era un chato de mierda y no pagaron ni una multa ni media y de hecho es lo que pretenden disculpa lo que pretenden es quizás el muerto del medio municipalizarlo y que carguemos con el problema pero es que el problema sería que habría que hacer una cata en el barranco de la Sechara a ver qué es lo que hay ahí qué es lo que hay ahí porque todo eso que hay ahí con el tiempo aunque no se pierde en una bota más va a ir a parar a la albufera va a ir a parar a la albufera y la albufera ya se sabe porque en aquel tiempo Lerma hizo un estudio un estudio de fango de la albufera y hay en sitios que la albufera tiene 6 metros 6 metros de fangos químicos porque había muchas industrias químicas en Valencia que vertían directamente a las aceillas y las aceillas iban de sobrante a la albufera quiere decir que ese problema está ahí y habrá que ver un rato aquí hay un rato a la alba gracias a los aquí hay un rato así gracias y Gracias.